Ok, continuamos pegando ahora el tabique, que viene siendo lo mismo, humedecemos el área, ponemos mezcla, como el tabique es más angosto que el tabicón, pues vamos a tener espacio de sobra aquí. Si ven el incienso es porque hay mosquitos y son bien latosos, entonces por eso es el incienso. Y vamos a seguir echando mezcla, no es difícil, lo podemos hacer nosotras las mujeres sin ninguna ayuda extra, ahora sí que esta es una construcción sencilla, pequeña, pero pues somos capaces de muchas cosas, así que poco a poquito podemos hacer, no sé, una cosa más grande, una pared o algo. Digo, es cuestión de querer. Y también vamos a humedecer el tabique. Ahora sí, este es más fácil de tomar con la mano. Y listo, lo colocamos aquí y lo presionamos un poquito que quede al nivel del otro de acá. Yo no estoy usando el nivel que le dicen, porque pues ahora sí que es sencillo esto y como les digo, no trabajé nunca del oficio de albañil, entonces ahora sí que esto es más, como más casero, menos profesional, pero igual funciona. Y lo mismo, vamos a alisar aquí y el exceso para abajo, lo tiramos. Y nos hace falta un poquito, pues se lo ponemos y listo. Por dentro, pues nos va a sobrar un poquito, despacio, no importa, lo quitamos y listo. Así que eso ha sido todo y hasta pronto. Gracias. Gracias.